¡Ay, ay! La cámara se cae. A ver, Chaparra. ¿Ahí? ¿Así? No, yo digo que este lo dejes acá. Ajá. Y este acá. Ok. Va. Voy a ver un poquito más para acá. Ahí quedó. Hola, amigos de YouTube. Pues nuevamente mi Chaparra y yo estamos en un nuevo Unboxing. ¡Chaparra, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Chaparra! ¿De qué es este nuevo Unboxing? Este nuevo Unboxing es de King of Tokyo. Así es, porque nosotros adquirimos un nuevo personaje, ¿verdad, Chaparra? Exactamente. ¿Cuál es, Chaparrita? Anubis. Anubis. Pues déjenme decirles, amigos de YouTube, pues, que nosotros ya habíamos adquirido lo que es Cthulhu, ¿verdad, Chaparra? Ajá. Y King Kong. Y King Kong. Nosotros ya teníamos lo que es este de King of Tokyo, de Power Up, y también este que traía el tiburón, ¿verdad, Chaparra? Ajá. Este se parece como a Kung Fu Panda Malo. Así es, es un Kung Fu Panda Malo. Definitivamente. Pues, Chaparra, ¿qué te parece si abrimos este nuevo personaje de Anubis? A ver, ¿qué es lo que trae? ¿Te parece? Sí. A ver, Chaparra, pues, empezamos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues, acá trae. ¿Sí? ¿Le hago con nuestro amigo el cúter? ¿O así? Espera. A ver, tú puedes, tú puedes. Sí, ahí está. Pues, está fácil. La verdad es que, pues, para los que ya saben, este es nuestro amigo el cúter, que es el que nos hace el paro muchas veces para abrir los juegos. La verdad es que, eh, en estos días soleados hay mucho sol y, híjole, pues, da el charolazo. Así que voy a tratar de sacar nuestros personajes de Cthulhu. Sí, vean, ahí está. Sí. Y lo que es King Kong también. ¿Lista, Chaparra? ¿Cómo vas? ¿Eh? Listo. Lista. Pues, a ver, les enseñamos a nuestros amigos. Es Anubis, es el número tres, aunque realmente ya han salido muchos personajes, sobre todo en convenciones, ¿verdad, Chaparra? Ajá. A ver, Chaparra, pues, si gustas, es ir abriéndolo. A nuestros, a todos nuestros amigos. Espera, espera, espera. Falta ver la caja. Ah, a ver, ¿qué es lo que trae en la parte de atrás? Bueno, aquí estoy viendo que dice edad más de ocho años, a ver si se logra ver. Ahí está, edad de más de ocho años. Esta vez sí cumplo con los requisitos. Así es, ahí está, lo que es serie monstruos. No se puede ver bien por esta cosa. Sí, definitivamente. Pues, es que como son importados, ya ahí viene hecho en China. Pues, bueno. Pues, empezamos, Chaparra. Ahora sí, saquemos el personaje número tres de King of Tokyo y King of New York. Pero primero tenemos que ver el contenido y troquear su historia. A ver, ¿qué es lo que dice? Dice, Anubis, serie monstruos, viene a por ti. Mientras arrasabas un museo de historia, pisaste por accidente un sarcófago, provocando la aparición de Anubis con intención de vengar a la momia profanada. ¿Podrás escapar de la ira del dios de los muertos mientras derrama maldiciones sobre la ciudad? ¡Guau! ¿Cuál es el contenido, chaparrita linda? Contenido. Un tablero de monstruos de Anubis. ¿Ah? Una figura de cartón y una peana. ¡Ajá! Un dado de sino. ¡Ajá! ¿Qué es eso? No sé, ahorita vamos a ver. Ok. Veinticuatro cartas de maldición. ¡Ajá! Una carta de escarabajo de oro. ¡Ok! Ocho cartas de evolución para King of Tokyo. ¡Ok! Ocho cartas de evolución para King of New York. ¡Ajá! Un reglamento. Ok, pues ahí está. ¿Por qué estas son las cartas de evolución? ¿No? Pues ahora sí, chaparrita. Lo abrimos y decimos... Vamos a ver qué tal está este personaje de Anubis. Que la verdad, amigos, se ve, pues, empaquetado, pues, muy, muy, muy bonito, ¿verdad? A ver... ¡Ay! No sale por el dado. ¡Ahí está! ¡Ahí está, amigos! A mí me gustan mucho las escenografías que le... pues, con las que vienen, ¿no? Sí, ¿verdad? Además que es una caja. Sí, pues, ahí está, amigos. Es una cajita. ¿No? Aquí está Anubis. ¿Sí sale así, Anubis? ¿O lo tenemos que abrir? Ahí está. Sí sale. Ahí está Anubis. Sí. Vamos a abrir la cajita, que es lo que trae. ¿Te parece, chaparra? Ajá. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos? El dado. Oigan, amiguitos, este, ¿cómo se llama? ¿Ustedes qué pensaban de esto? Que está muy chiquito, ¿no? Pues, no. ¡Ay! Es un dadote. Pero está enorme. A ver, ponemos acá el personaje para que vean. Es un personaje y el dado está realmente enorme. En la cajita nada más se veía como una pirámide muy chiquita. El dado está increíble, ¿verdad, chaparra? Sí. Tenemos lo que es, este, pues, un escarabajo con unos, este, glifos egipcios. ¿No? Ajá. Ahí está. La verdad es que está padrísimo. ¿No? Ajá. Hay que ver qué significa, ¿no? Así es. ¿Qué más trae, chaparra? Bueno, pues, trae acá, eh, pues, el contador. Así es. Aquí es de vidas. Aquí en la parte de abajo. Que es el típico contador. Estamos con doce. Diez. Diez. Y si tenemos cartas especiales. Cierto, 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 cierto. Perdón. Sí, ¿no? Y acá, pues, son los puntos de victoria. Así es que tenemos que llegar a veinte puntos de victoria y empezamos con cero. Está muy padre, realmente. Esto es, pues, el típico dashboard que tenemos el tablero de control de nuestros personajes. ¿Verdad, chaparra? Sí. ¿Qué más tenemos en la caja? Tenemos esta bolsita que trae. Ah, pues, es la peana, ¿no? Que es para que nosotros podamos, este, parar a nubis. ¿Qué más, chaparra? ¿Qué es lo que trae? Tenemos estas que creo que son las reglas. Las instrucciones. Así es. Y ahí viene el significado de cada uno de los glifos, ¿no? Efectos del dado del sino, que tenemos el ojito, dice que cambia la maldición, descarto la maldición actual y revela la siguiente. Este como un río o agua, dice sin cambio el efecto permanente de la maldición actual sigue activo, sufres el efecto de la serpiente y recibes la bendición del efecto del anj. ¿Qué más trae, chaparra? Bueno, pues, acá yo ya estaba sacando, de hecho, ya lo saqué. Así es. Las que son las cartas. A ver, sácalas de su envoltura. Esa abre fácil. Sí. Sí, sí, es abre fácil, ¿no? Son las cartitas. La verdad es que cada personaje es como una expansión que modifica los juegos. King Kong trae, por ejemplo, lo que es una torre, ¿no? Cthulhu, ya no recuerdo qué era lo que traía. Y, en este caso, Anubis trae unas cartas. A ver si gusta irlas enseñando, chaparra. ¿No? Es el ego faraónico. Ajá, ego faraónico. Desgracia de Isis. Ajá. Que hasta el día de hoy es uno de mis juegos favoritos, ¿verdad, chaparra? Ajá. ¿Qué más trae, chaparra? Bueno, pues... Ay, ¿se habrá salido una carta? A ver, o es una carta diferente. No, es diferente. Es diferente. Porque esta es la de Anubis y esta es la del escarabajo. Ajá. ¿No? Trae que se había salido una. No, no, no. La verdad es que está muy bonita, amigos. Ahí está el contenido de Anubis. ¿Trae algo más, chaparra? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que trae? Trae estas cartas. Ah, esas son las cartas de evolución. Son las cartas de evolución tanto para Power Up de King of New York. Estas son para King of New York. Y estas son de Power Up de King of Tokyo. Que son estas expansiones. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Y se suman a esa expansión para que nosotros podamos modificar la manera en la que jugamos con nuestro personaje. Realmente es que está muy, muy, muy completo. ¿Verdad, chaparra? Exacto. Las blancas estoy viendo que son de King of Tokyo. Ajá. Y las negras de King of New York. Entonces estas son de acá, de King of Tokyo. Bueno, es que de acá son. Así es. Y estas son de King of New York. Pues, ¿cómo ves, chaparra? ¿Te gustó? Sí. Chaparra, tú tienes un mensaje que decirles a nuestros amigos. Sí. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle muchos... ¡Likes, likes, 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 likes! Y nosotros, por lo mientras, nos decimos... ¡Adiós! Está bonita la cineografía, ¿no? Sí, está padrísimo, chaparra. ¿Sí te gustó? Sí. Mira, ahí está el personaje. Ajá. ¿Qué piensas del lado? La verdad es que yo pensé que iba a ser así, chiquito. Oh, sí. Ahí está, Nubis. Sí. Tonto. Tonto.